Este año hemos querido hacer, bueno, el día 28, como es el primer día de la feria y estamos en España y en Andalucía, hemos querido ofrecer un programa muy, muy, muy español. Hemos querido dedicar una parte a los pasodobles, aunque algunos no son andaluces, pero bueno, el pasodobles es un género muy popular aquí en España y en fin, hemos querido hacer un repertorio muy español. La segunda parte es zarzuela, vamos a hacer escad y la rosa de la zafrán, que es una zarzuela que llevaba mucho tiempo con ganas de dirigir, que tenía muchas ganas de que la hiciéramos aquí en la agrupación y bueno, pues lo hemos preparado con muchas ganas y con mucha ilusión. Y mañana, día 29, pues nosotros intentamos siempre darle un poco, un giro y tocar siempre repertorio original para banda, porque aunque hay repertorio muy, muy, muy bueno, del que se tocaba, por así decirlo antiguamente, o arreglo de orquesta, arreglo de zarzuela, hoy en día encontramos un grandísimo repertorio original para esta agrupación, para la banda y bueno, y nosotros siempre nos gusta hacer este tipo de música y que el público, pues poco a poco vaya conociéndola y vaya haciéndose esta música. Entonces mañana el repertorio es totalmente distinto, es música mucho más moderna, hacemos una obra que aunque es muy española, también es moderna, que es palindromía flamenca, que es una obra, bueno, que lleva guitarra flamenca, cajón y soprano soleando y en fin, y lo demás, pues repertorio muy entretenido y divertido. Nosotros, vamos, creemos que hemos escogido un repertorio bastante divertido, no solo para nosotros, sino para el que lo escucha. Gracias.